como están amigos bienvenidos a su canal nuevamente los saludo a su amigo toño y miren nada más la chulada de autobús que les voy a presentar hoy me encuentro aquí en la ciudad de monterrey nuevo león con mis amigos de turístico regiomontanos y quiero mandar un saludo para el señor ricardo martínez padre e hijo y también para raúl martínez por las atenciones y gracias por recibirnos aquí en sus instalaciones pues ahora les voy a presentar este magnífico sultana que ya habíamos visto antes es un modelo tm 44 18 sp modelo 1971 que originalmente traía su motor cummins 335 pero después se le cambió por el cummins 350 big cam aquí como lo podemos ver todavía cuenta con su rodado original sus llantas mil 122 este autobús llegó aquí a turísticos regiomontanos en el año de 1988 originalmente salió para transportes chihuahuenses después trabajó en turismo en el paso texas por varios años realizó varios viajes méxico cancún monterrey cancún monterrey las vegas entre otros varios lugares de la unión americana aquí todavía podemos ver que trae su motor de volkswagen este motor pues era del aire acondicionado bueno y y y e y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a pasar a su interior para que vean la originalidad y lo conservado que está este autobús como ningún otro Este auto estéreo quedará para la historia Aquí tenemos sus controles del aire acondicionado y sus controles de alumbrado Les comento también que este autobús cuenta con una transmisión Fuller de 10 velocidades Tiene suspensión neumática Pues no sabemos si a este modelo le toca ir nuevamente a la segunda reunión de autobuses clásicos en Monterrey O ahora vayan a rolar otro modelo Pero esperemos verlo ahí Y si tienen la oportunidad de ir este 4 y 5 de junio Pues ya lo podrán admirar en persona Vamos a pasar a su salón de pasajeros Miren nada más esta combinación de colores Le queda muy bien De acorde a su cromática de afuera Este autobús cuenta con 44 asientos perfectamente bien acomodados Ahorita vamos a pasar a ver su sanitario Ahorita nos lo va a mostrar el señor Ricardo Martínez Ahorita nos lo va a mostrar el señor Ricardo Martínez Y este es su camarote Con huella acondicionada y calentación Por ejemplo Por ejemplo Ahora no ha visto calabria Muchos sanitarios No, pues estaba muy novedoso este sistema No, pues estaba muy novedoso este sistema Para aprovechar los espacios también Si no, tendrían que hacer el cuarto mucho más grande Y el agua sale con presión por el mismo aire del motor Tenemos un depósito para que Tanto el agua como este baje con aire Le puedes poner una regadera aquí Con la misma presión No, pues vamos a comentar eso para que Sacarnos de la duda Bueno, pues como ya vieron ahí en su sanitario Pues antes aprovechaban todos los espacios Normalmente entraba uno y parecía que no tenía Pues ahora sí que Pues la taza, ¿no? Digamos, ¿dónde está la taza? Pero la tiene ahí bien escondida Pues todo esto era para aprovechar los espacios Más que nada Y pues aquí tenemos el alma y el corazón De este magnífico autobús Como les comentaba Originalmente salió con la Cummins 335 Y después se le cambió por la 350 Big Cam Que es este motorazo que estamos viendo ahorita Con su transmisión Fuller de 10 velocidades Esta para mí es la configuración ideal Con la que debieron de salir todos los sultanas Ya que por el peso y las dimensiones Pues no hay nada mejor que traer la Cummins Pues nos despedimos amigos Saludos desde Monterrey, Nuevo León Espero que les haya gustado este video Y apóyennos por favor con la suscripción al canal Para seguir trayéndoles material Gracias por ver el video ¡Gracias!